El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, llegó a usted por un encargo de Alcofarma, el alcohol del Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de PBO por Willax? Y en los 91.1 de 91.9, ya me estoy bajando un poquito, pero no, en la edad nada más estamos en los 91.9 de PBO Radio, la radio, la radio con fe. ¿Y cómo no va a tener fe el Cabezón Reynoso si cuando jugaba en Alianza Lima lo llevaban a cargar al señor de los milagros? Claro, después se fue para la U, pero eso es irrelevante. El caso es que el Cabezón Reynoso en Semana Santa, en Vierde Santo, logra un milagro para la máquina cementera porque el Cruz Azul logra batir un propio récord de la temporada 71-72. cuando el Cruz Azul consiguió 10 partidos consecutivos ganados. En esta ocasión, con la conducción del peruano Juan Máximo Reynoso, ha conseguido 11 partidos ganados de manera seguidita. ¡Al lindo! ¡Qué fortaleza del Cabezón Reynoso! ¡Ha hecho 33 de 33! ¡Claro que sí! Jonathan Rodríguez convirtió el único gol que le anotaron al Juárez al minuto 89. ¡Ojo! Al minuto 89 recién la máquina cementera logró gritar este gol que lo deja primero en la tabla de colocaciones. Y cómo queda la tabla, mi querida Marisolcita, para que la gente vea qué tan distante está. Porque ¿quién anda segundo? Otro peruano. Es el América de Pedro Aquino, que anda ahí nomás, pero con un partido menos. Y la tabla dice que primero está Cruz Azul con 33 puntos. A ver, diga 33. ¡33! Dice el Cabezón Reynoso primero en la Liga MX, clausura después de la jornada 13 para él. ¿Ok? Porque todavía faltan muchos partidos por jugarse, pero América, así gane, llegaría a 31. Sí, el América está segundo con 28 puntos, tercero muy lejos. Como para cruzar una laguna, está el Santos Laguna con 21 puntos. Y vamos con mi engreído, mi trauco que declara para la gente de San Etienne y dice, y dice, jugar por el Perú es otra cosa. Sabes que está terminando la Semana Santa, pero nosotros debemos de seguir cuidándonos con toda la rigurosidad. Y parte de eso es aplicarnos cada mañana, en la tarde, en la noche, cuando salimos de casa. Cuando no estamos en casa, siempre llevar nuestro alcohol de Alcofarma. Pero hay gente que no es buena, que está tratando de adulterar o bambear el alcohol de Alcofarma. Por eso siempre revisa el envase de Alcofarma. Que en la tapita esté el sello de la marca y que el precinto de seguridad no tenga ningún tipo de manipulación. No olvides que el de tapita roja, ok, es el alcohol 96 grados puro, que es buenísimo para la desinfección de superficies. Y el de tapita blanca, 70 grados medicinal, es el alcohol para desinfectar las manitos. Alcofarma es el alcohol del Perú, eso lo sabe todo el mundo. Y luego de haber escuchado a mi engreído en esta Semana Santa, vamos a hablar de otro peruano, que en Semana Santa también ganó. Es el Rayo Vallecano con Luis Advíncula logró vencer a la Almería, que andaba en tercer lugar por un tanto a cero. A pesar de haber ganado, el cuadro de Luis Advíncula mantiene el sexto lugar. Según la reglamentación española, el primero sube directamente a la primera profesional. Y del segundo al quinto hacen una liguilla, todavía falta para culminar, pero ahí está el equipo de Luis Advíncula en el sexto lugar. Veamos entonces lo que es la tabla de colocaciones y cómo quedó. Así quedó la tabla de colocaciones después del resultado. Español anda primero con 64 puntos, tercero anda el Almería con 60 y en sexto lugar está el Rayo Vallecano con 52 puntos. Detrás del vallo está el Ponferradina a 4 puntos, eso quiere decir que no lo va a alcanzar así. Ah no, ya tiene el partido jugado porque tiene 32 partidos jugados también. Hay tranquilidad en el Rayo Vallecano momentáneamente. Si te tiene frío y unisita, hábate con el Quique. Abrácense los dos para que se den un... Ah no, no puede haber distanciamiento por favor entre los muchachos. Bueno, sigamos con más informaciones porque muchacha, Wilder Cartagena que metió un golazo, aunque Quique dijo, fue centro, no, no, fue gol, un golazo. El de Cartagena habla de su buen momento y también de Carlos Eleón Zambrano. Siempre trato de estar pendiente, bueno, de Carlos, de Abraham y los que puedo de otros lados y creo que no está siendo un mal campeonato como por ahí se dice, ¿no? O sea, tiene errores como todos los jugadores tenemos y por ahí a veces es muy señalado, creo yo. O sea, es una opinión personal. Pero cada vez lo veo mejor, con más confianza. Sabemos que el fútbol argentino no es un fútbol fácil, es un fútbol de mucho contacto, mucho ligor físico y hay que adaptarse, ¿no? Creo que, como él lo dijo hace unos días en una nota, que venía de mucho tiempo a jugar en Europa y primera vez que jugaba en Sudamérica y todavía en el fútbol argentino, que es muy duro. Así que, pero cada vez lo veo mejor. Siento que cada vez se afianza más, tiene la confianza del técnico, que es muy importante. Creo que es muy importante lo que el profe Russo hace con él, que lo mantiene ahí y creo que con el correr de los partidos va a andar muy bien. Jugar en Argentina, la verdad, es que lo único malo en este momento para Cartagena es que se esté jugando sin público. Porque la verdad es que la temperatura que toman los encuentros en Argentina por la hinchada, simplemente, es espectacular. Ojalá que pronto se solucione todo esto y Huilar Cartagena pueda disfrutar de sus momentos en el fútbol argentino. Y hablando de fútbol argentino, ¿viste? Jugó San Lorenzo. Subió al séptimo lugar, le metió dos a Rosagasario. ¿Cuándo jugó negro? Y, ¿viste, Morocho? Jugó en Viernes Santo. ¿Y quién metió los goles? Uno fue de Franco Di Santo en Viernes Santo a los 37 minutos y Romero, cuando ya el partido, jugaba en la extensión del partido. Y hablando de Santo, ¿sabe de quién fue Santo? Y Cristiano Ronaldo, el hombre genera dinero hasta por gusto. Jugaba frente a Serbia. Iba dos a dos el partido. En los últimos minutos mete un gol. El árbitro dice, no pasó toda la línea. ¿Cómo que no? Cristiano tomó su brazalete de capitán. Lo tiró contra el piso después de haber renegado con el juez de línea cuando había terminado el partido. Mira, dice, no me cobraron el gol. Y esa C de capitán. ¡Mire, Gaita! Tirando. La banda de capitán, la banda de capitán la han subastado para un fin benéfico para una criatura de seis meses que tiene un problema muy malo de salud. Tiene atrofia muscular. Es un niño serbio. Se hizo la subasta y se ha pagado, al cambio, 64.000 euros por el brazalete que tiró al piso Cristiano Ronaldo. La noticia dice que la subasta humanitaria por el brazalete del capitán de Cristiano Ronaldo acaba de terminar con la brillante cifra de 7,5 millones de dinares. Dinares, que al cambio son 64.000 dólares, anunció en Twitter Jovan Simic, fundador de la organización Juntos por la Vida. No hay nada que hacer. Gracias, Cristiano. Te anularon el gol, pero ves todo lo que ha significado esto. Y hablando de peruanos, bueno, uno es peruano, nacido. El otro no, nació en México, pero ya tiene DNI, dice. En la lista de los mejores jugadores de la fecha 12 de la Liga MX salió Pedro Aquino, que ya es costumbre. Pero lo que llamó la atención fue que también colocaron en la lista a el Santi Ormeño. Santiago Ormeño comparte la delantera con Rogelio Funes Mori y con Jonathan Rodríguez, el goleador del Cruz Azul de México. Entonces está en el 11 de la fecha 12 el jugador, o los jugadores peruanos, Pedro Aquino y también Santiago Ormeño. Lamentable lo que pasó en Medellín. Ciudad donde viven los padres de Freddy Guarín. Nos vamos porque vamos a regresar con más informaciones con Andrea Zanetín también, por supuesto, aquí en PBO Radio y por los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.